Amigos, bienvenidos a otra emisión de Círculo de Ganadores con toda la información de todo lo que sucede en el Hipódromo de las Américas. Así es, Paquito, y es muy importante que sepan que estamos próximos a celebrar la subasta pura sangre aquí en el infiel del Hipódromo el jueves 3 de noviembre. Es la oportunidad que tenemos para conocer a los hijos de los campeones que seguramente estaremos viendo correr aquí en la pista de Sotelo. Y por supuesto la invitación para que nos acompañen a la décima edición de la Copa Creadores Mexicanos, un magno evento sábado 5 de noviembre, los esperamos. Pero quédense con nosotros en los próximos 30 minutos. Bienvenidos a Círculo de Ganadores. Arráncate el Hipódromo los fines de semana. Disfruta de las carreras de caballos en un ambiente completamente familiar. Restaurantes, antojitos, zona infantil, hipobús, todo en el mismo lugar. La entrada general es de solo 10 pesitos. Viernes y sábados abrimos a las dos de la tarde y domingos a la una de la tarde. ¿Qué esperas? Ven al hipódromo y vívelo a tu manera. Es momento de dar un vistazo a los momentos más espectaculares de la jornada anterior. Iniciamos con el viernes de amigos y con las llegadas que hicieron vibrar a los espectadores. Arráncate el Hipódromo los fines de semana. Caférnikov por el centro, por fuera el griego, por el riel avanza Savas. Enseñando el camino Savas con César Mora. Caférnikov en segundo, este sí en tercero. En el cuarto lugar continúa moviéndose el número 6, Bebé Pansón, al parejo de Giacometti. Atrás avanzan a Chiote y el griego. Entran a la recta final. Savas adelante. Al ataque este sí por el centro de la pista. Este sí con Javier Matías Barajas. Se está asumiendo el mando de las acciones. Este sí comandando. Viene cerrando por el lado exterior Bebé Pansón. Se impone fácilmente este sí. Bebé Pansón al segundo. El griego tercero. Así llegan. En el círculo de ganadores, número 2, este sí. Otro retinto de 3 años, criado en México por el señor Gaspar Rivera Torres. Pertenece a Cuadra San Antonio. Entrena Antonio Silva Olvera. Montó Javier Matías Barajas. Tarjeta Negra por el lado exterior. Avanzando para el segundo lugar por dentro, el número 3, Take 2. Entre ejemplares se mueve el 4, Musical Doches. Take 2 siempre adelante. En el segundo lugar está corriendo Musical Doches. Por dentro se mete al tercer lugar el número 5, Wautla. Desde el fondo inicia su cierre Evelyn de color rojo. Entran a la recta final. Comandando Take 2. Acercándose poco a poco por el riel Wautla por el lado exterior Musical Doches. Ya está en el cuarto lugar y cerrando Evelyn. Al frente se mantiene Take 2 con Javier Matías Barajas. Take 2 está llevándose la victoria. Wautla a pelear el segundo contra Evelyn. ¡Así llegan! En el círculo de ganadores, número 3, Take 2. Potranca, Colorado Oscura, de 4 años, Criada en Estados Unidos. Pertenece al Rancho El Potrillo. Entrena Miguel Ángel Silva. Montó Javier Matías Barajas. Fitness por el lado exterior. Jumar por dentro. Por el centro está avanzando Huehuetoca. Jumar al frente peleando contra Huehuetoca. Se mete al tercero. Hormiga Atómica. Maitela Esquifar avanza en el cuarto lugar. Seguida de Alondra. Empieza a dominar Jumar. Huehuetoca está en segundo. Hormiga Atómica en tercero. Viene acercándose poco a poco el número 6. Maitela Esquifar. Por el riel lo hace Buna. Entrando a la recta final. Jumar enseñando el camino. Jumar adelante con José Ortega. Hormiga Atómica pelear el segundo con Maitela Esquifar. Viene cerrando Buna por el centro de la pista. Al frente se mantiene todavía Jumar pero le ataca Maitela Esquifar de careta verde. Maitela Esquifar para el primer lugar. Maitela Esquifar imponiéndose. Buna al segundo. Riri Tubugi tercero. ¡Así llegan! En el círculo de ganadores número 6. Maitela Esquifar. Otran calazana de 3 años. Criada en Estados Unidos. Pertenece al rancho La Soledad de Álvarez. Entrena Samuel de la Rosa. Montó Miguel Ángel Rodríguez. Yo soy Benny Barra. Los invito a que vengan al Hipódromo de las Américas. Yo lo hice con mi abuelo hace ya veintitantos años. Me fascinó y ahora lo hago con mis hijos cada que podemos. Es un lugar mágico. Vívanlo a su manera. Vengan al Hipódromo de las Américas porque aquí se van a sentir como en casa. ¿Qué tal? Soy tu amiga Mayteca Arranco del Pronóstico del Tiempo. Y te invito a que vengas al Hipódromo y lo vivas a tu manera. Un besito. Tenemos fechas importantes que se aproximan. Así es, son dos. Saludos a todo el círculo de ganadores. La belleza siempre presente en el círculo de ganadores. Ven al Hipódromo y vívelo a tu manera. Ven al Hipódromo y vívelo a tu manera. El restaurante 1943 te sorprende en octubre con su nueva promoción. Paella Valenciana. Un delicioso platillo para dos personas con deliciosos mariscos, jaiba, camarón, pollo, cerdo, chorizo, salchicha y tocino. Disfruta su sabor y aroma. Disponible sábados y domingos a partir de las 2 de la tarde. Reservaciones al 5201-7886. El Hipódromo de las Américas. ¡Vívelo a tu manera! ¿A que no sabías? Para que un caballo debute en las pistas, deben transcurrir aproximadamente mil días a partir de su gestación. Los cuidados ante malformaciones, accidentes, nutrición y salud en general son los principales obstáculos a vencer para la conformación de los candidatos a atletas equinos. Cuando cumplen un año y reúnen los requisitos, comienza su programa de entrenamiento. No obstante de los riesgos que puedan suscitarse, el caballo debe mostrar aptitud para la pista. Pocos ejemplares llegan a su graduación. Esto ocurre alrededor de los dos años o mil días. Quienes logran destacar son considerados los campeones hechos en México. Disfruta de la décima edición de la Copa Creadores este 5 de noviembre. ¡Aparta tu lugar! Hipódromo de las Américas. ¡Vívelo a tu manera! Estamos cada vez más cerca de la décima Copa Creadores Mexicanos y ya mencionamos en el programa anterior a las grandes figuras que son el pilar de la crianza en México. Hoy vamos a retomar el tema con el primer homenajeado de la Copa Creadores en 2007, Don Ignacio Borges, que nació el 14 de octubre de 1912. Empresario agrícola, hotelero y creador de caballos pura sangre, Don Nacho fue uno de los puntuales en la cría del caballo de carreras. Los potrillos surgidos de su rancho siempre fueron apreciados por los caballistas, pues en su preocupación para obtener potrillos de alto nivel, nunca escatimó el alimento, medicinas, cuidados y todo lo perteneciente a la crianza. En su historial del Creadero Borges aparecen 23 campeonatos, 5 caballos, tinta negra, 78 stakes ganados y 141 stakes colocados. Los triunfos del Creadero Borges incluyen figuras como el villano, la mazatleca, águila de arasi, wasabi lady, victorioso, coloso, robando miradas, río fuerte, entre otros. El 11 de noviembre de 2012, después de cumplir 100 años, el caballista homenajeado a la primera edición de esta copa dejó de existir. La próxima semana hablaremos de Don Caspar Rivera Torres, otro ícono de la crianza equina mexicana. Ahora vamos a la jornada del sábado, mucha emoción en las tribunas y los momentos estelares con llegadas espectaculares que no son clásicos. ¡Arrancan! ¡Arrancan! Dominando al grupo al momento de tomar la curva de la Granja de las Américas. Ya se acorta la distancia respecto a Private Cliff, que viene en la segunda posición, 46, un quinto en la media milla. Tratando de aguantar, Really Reckless, sobre la recta final, tiene ya la amenaza de Private Cliff que viene a desafiarlo y por fuera, Saudi Ranch, Saudi Ranch y Private Cliff vienen disputando la victoria, cabeza a cabeza, en un cierre espectacular. ¡Final de foto! Ya se encuentra en el círculo de ganadores número 6, Saudi Ranch, entero alazán de 6 años, creado en México por Don Ramón Tocanarro, pertenece a la cuadra Cocoyoc, entrena Alfonso Arturo Loza, montó Miguel Ángel Rodríguez. ¡Arrancan! Está peleando la punta, Imprudente, al igual que Rodri Milov, que está en la primera posición al momento de cruzar la meta por primera vez. Están ya en la curva de la Granja de las Américas y mantiene Rodri Milov la primera posición, aunque ya tiene encima la presión de Imprudente y de Fino Julián, que viene con todo por fuera con la monta de José Ortega. Uno catorce, tres quintos en los tres cuartos de milla. Rodri Milov con Enrique González, buscando la escapada prácticamente de punta a punta. Está manteniéndolos a raya, Rodri Milov viene volando, pegado al riel Goodson con Javier Matías Barajas, pero no le va a alcanzar Rodri Milov de punta a punta se llevó la victoria. Uno, cinco, seis en la meta. Ya ingresa al círculo de ganadores número uno, Rodri Milov, castrado colorado oscuro de tres años, creado en México por Guillermo Elizondo, pertenece a la cuadra San Jorge, entrena Pausto Gutiérrez, montó Enrique González. Ojo Azul por el lado exterior, por el centro está avanzando. Tis Parkers-Bruy por el riel va para el primer lugar y Zahra. Están bordeando la curva final y Zahra con medio cuerpo de ventaja sobre Darío Zeta. Atacando por el lado exterior, Half Prince número siete. Para el cuarto lugar viene cerrando Jorgen, seguido de Ojo Azul, Tis Parkers-Bruy y Jitomatazo. Atrás viene el número diez, Toro Macho. Entran a la recta final, atacando de lleno por el lado exterior el número siete, Half Prince. Entre ejemplares Jorgen número dos, enlazan Gran Duero por la victoria. Jorgen por dentro, por fuera el número siete, Half Prince. Está dominando el número dos, Jorgen. Vuela por el lado exterior el número diez, Toro Macho. Es Jorgen el ganador, Toro Macho segundo, foto a tercero. ¡Así llegan! En el círculo de ganadores número dos, Jorgen. Otro roano de dos años, criado en México en el Rancho San Jorge. Defiende las sedas de la cuadra San Jorge. Entrena Fausto Gutiérrez. Montó César Mora. El orgullo se lleva en la sangre. La gloria se gana en la pista. Los campeones hechos en México se miden en un torneo donde la mejor crianza saldrá victoriosa. Sábado cinco de noviembre, décima edición de la Copa Criadores Mexicanos Pura Sangre. Hipódromo de las Américas. ¡Vívelo a tu manera! El domingo, como siempre, estuvieron presentes en la pista los ejemplares de la raza más veloz del mundo. Los Cuarto de Milla. En la última del programa tuvimos el Derby Criadores Mexicanos. Vamos con la carrera a 440 yardas de adrenalina y emoción. ¡Arredo a los empleadores mexicanos! Por el lado exterior, Ferdi Rubí con el número 8. Por dentro, Piqui, número 1. Por el centro, Ensure con el número 2. Se encaminan hacia el alambre. Piqui, de color blanco, Ensure. Por el lado exterior, Ferdi Rubí. Ferdi Rubí empieza a sacar la cabeza delante de Ensure. ¡Ferdi Rubí conquista al Derby Criadores Mexicanos! ¡Ocho, dos, voto a tercero! ¡Así llegan! Conquistando la 22ª edición del Derby Criadores Mexicanos, en el círculo de ganadores. Número 8, Ferdi Rubí. Castrado colorado de 3 años, criado en México por el señor Alejandro Arenas. Pertenece a la cuadra El Renacimiento. Entrena José Marcelo González. Montó Juan Carlos Alvarado. Montó Juan Carlos Alvarado. Se está dominando hasta el momento. Pegado al riel lo hace Chick Traffic. Chick Traffic ahora tomando la ventaja. Chick Traffic abriendo un boquete. Chick Traffic se está yendo a la victoria. ¡Uno, dos, voto a tercero! Ya se encuentra en el círculo de ganadores número uno en Chick Traffic. Otran Calazana, de dos años, crea en México por Rancho Hacienda Santiago. Pertenece a Rancho San Antonio. Entrena José Rabel Baltazar. Montó Alejandro Gómez. Centro37.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000 Número 3, la escuincle Por el lado exterior, viene avanzando Sí, chico, con el número 5 Sí, chico, asume el mando de las acciones Sí, chico, adelante, con problema La escuincle, sí, chico Imponiéndose, para el segundo Se mete el 7, 5, 7, 3 Así llegan En el círculo de ganadores, número 7 La Tori Rare Eyes Castrado Tordillo de 2 años Criado en México por el señor Ramiro González Pertenece a la cuadra Los Gavilanes Entrena Rubén Romo Montó Francisco Javier Fernández Feroz conclusión en la estelar De Viernes de las Américas Un poderoso duelo y un cierre brillante Fue lo que los aficionados a la velocidad Pudieron ver en la estelar De la jornada de este viernes 14 de octubre de 2016 En la pista de Loma Bonita Cuando la potranca Maitei Laskifar del rancho La Soledad de Álvarez Se convirtió en un auténtico bólido Y arrolló a Jumar de cuadra gama Que había liderado la competencia En gran parte de ella Maitei Laskifar guiada por Miguel Ángel Rodríguez Inició la caza a 300 metros del final Y como si de una leona se tratara Acechó a su presa para atacar en el momento idóneo La puntera no dio batalla La pelea de inicio de competencia le agotó Por lo que la representante del rancho La Soledad de Álvarez Prácticamente la arrolló a 100 metros del final La potranca de tres años Tuvo un espectacular cierre Para lograr su primera visita al círculo de ganadores En la presente temporada de Sotelo De punta a punta en la estelar sabatina de las Américas En prueba a una milla de distancia 1.609.35 metros En la pista del hipódromo de las Américas El ejemplar de cuadra San Jorge Rodri My Love Salió inspirado Y desde el comienzo tomó el mando de las acciones Logró con éxito despegarse lo suficiente de sus contrarios Para cruzar con holgada ventaja el poste de meta Y conseguir su quinta visita al círculo de ganadores En su vida de corredor El criado en México por Guillermo Elizondo Collar Se mantuvo firme pese al continuo embate De su compañero de cuadra Imprudente Rodri My Love de tres años Propiedad de cuadra San Jorge Y con la guía de Enrique González Conquistó con facilidad la cuarta carrera de la jornada Un bólido en el Derby Creadores Mexicanos 2016 En la mayor distancia de la raza cuarto de milla Que se corre en la pista del hipódromo de las Américas 440 yardas Ocho atletas de tres años nacidos en México Se presentaron para disputar el complicado Derby Creadores Mexicanos En su vigésima segunda edición El más veloz y resistente Fue el castrado Ferdi Ruby de cuadra el renacimiento Que por la parte externa y en los últimos metros Consiguió la ventaja para cruzar el poste de meta en primera posición El ganador, guiado por Juan Carlos Alvarado Es entrenado por José Marcelo Gonzalo Godínez Y fue criado en las tierras hidalguenses de Alejandro Arenas El orgullo se lleva en la sangre La gloria se gana en la pista Los campeones hechos en México se miden en un torneo Donde la mejor crianza saldrá victoriosa Sábado 5 de noviembre Décima edición de la Copa Creadores Mexicanos Pura Sangre Hipódromo de las Américas Vívelo a tu manera Estamos llegando a la línea de meta en este círculo de ganadores La invitación para que nos acompañe a vivir toda la emoción de las carreras de caballos Recuerda tenemos funciones viernes, sábado y domingo Me despido, no sin antes invitarlos a que nos visiten a través de nuestro canal de YouTube Donde tenemos bastantes receptores y queremos que sean parte de nosotros También los invitamos a que nos visiten a través de Facebook, Twitter e Instagram Estamos a su entera disposición Gracias Lupita, estamos llegando al final a nombre de todo el equipo Como siempre, gracias por el favor de su atención y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!